salió nada. Tenía esperanza, Rafa, nada, nada. La re solana salió. La re solana. Re solana, sí. Yo le había confiado, yo le había confiado, te digo, eh. Rafa sin sol. Tiene que estar escondiéndole un poquito los ojos, pero no, sol no, sol no. Eh, sí, una jornada muy, podemos decir, tranquila para andar con una cambrita livenita. Algunos se le animan a la manga corta y no habría problema de que así lo hagan porque, bueno, indudablemente hay posibilidades de andar con una manguita corta porque el clima está bastante amigable. Rafa sin sol, dicen los chicos acá. No, jamás. ¿No? Jamás. Jamás. Ah, ok, ok. No, no metan líos, chicos, porque, no, sol recién habló de los supermercados. Mira, pasamos de los supermercados. Dejen de meter cizaña, che. Dejen de meter cizaña, chicos, no. Bueno, se ve que parece que coincidimos porque también en el supermercado estuvimos mirando el tema de una preocupación que podía... ¿Y tú estás en el super? Claro, que en este momento, no en el interior, porque por cuestiones de la política que tiene la empresa no te permiten, digamos, estar en el interior, pero sí me permitieron hacer algunas imágenes que tiene que ver con un tema que en este momento no estaría preocupando todavía, pero empieza a escasear el famoso repelente en crema. Ah, mirá, mirá. Sí, sí, sí. Los previsores, yo cada vez que voy, repelente, amigo. Uno, dos, uno, dos. Dicho que sea el paso, están carísimos, ¿sí? Sí, sí, sí. Yo voy haciendo esto. Seguramente, alguna de las imágenes que hemos adexado para este informe, un repelente, digamos, el conocido, el que te hace que hagas el on o el otra palabra. Bueno, el de 50, que valía 680 pesos al mes de enero, está costando 1842 pesos. De 600 y pico a 1842. Y después, le agregaron uno que se llama Extraduración, el nombre, pero bueno, hagamos de cuenta que es Extraduración, que valía 2.900 pesos de 100 gramos, crema, vale 6.246 pesos. Se triplicó. Bueno, tengan en cuenta ese dato, sí, 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 tengan en cuenta ese dato. Y bueno, obviamente, está la marca conocida y están alternativas, ¿no? Sí. Que han llegado también al mercado para poder, de alguna forma, subir estos elementos que son, en este momento, todavía, todavía, podemos decir, no son de mentidísima necesidad, pero no estamos lejos de que empiece, bueno, toda la ola del calor, la llegada de los mosquitos. Y en esta empresa, que es la firma que está cerquita de la universidad, que habla de los personajes de la Yoha y algo más, digamos, están todavía algunas cuestiones con un 25% de descuento, con lo cual, si tiene que comprar... Además, el otro día, ya negábamos con Sol, decía, che, aparecieron las moscas. Bueno. Ah, sí, también. También. Para repeler moscas y mosquitos, tienen que aprovechar, porque hay un 25% de descuento, pero además de ello, digo, hay un incremento sustancial, y por el momento, por el momento, se consigue todavía el, digamos, el repelente de mosquitos en aerosol y en spray. Están escaseando un poquito el de crema, al menos... Eso te iba a preguntar, Rafa, ahí lo que estamos viendo en pantalla, la mayoría son en aerosol, ¿no? Este recorrido que hiciste por ahí, por el súper que decías, de una cadena nacional, pero los... Yo creo que mucha gente también elige la crema, porque no sé si tiene que ver con más duración, pero les resulta menos invasivo que el aerosol, de pronto ponérselo. Hay una farmacia aquí, cerquita también, muy cerquita de esta empresa, que nos llegamos hasta ahí, que es justamente el que estoy mostrando ahí, ese de extra duración de esa marca conocida, el verde de la marca, de la firma SC Johnson, ya que estamos, hacemos todo el chivo, y ese que están viendo ustedes en imágenes ahora, vale 6.246 pesos y son 100 gramos de crema, ¿eh? Es chiquitito, súper chiquitito, ahí lo vemos, claro, es súper chiquitito. Una cosita chiquita. Y para niños, Rafa... En la farmacia que está por Avenida Ortizio Campos, se consiguen crema y se consiguen aerosol. Tenés la firma conocida y hay otras alternativas que deben oscilar. La misma, esta misma extra duración, supuestamente, de 100 gramos, en esta marca conocida vale 6.000 y pico, en una marca alternativa oscila los 4.000 P. Rafa, lo de niños, decía, ¿no? Y para niños, Rafa, porque es todo un tema, el tema de los repelentes para los niños. Mirá, acá los chicos dicen no se recomienda en niños, no sabía. Hay aerosol, en realidad no es un aerosol, es como una loción, la que viene para los niños y viene como secuestrado. Ese viene en spray, se llama en spray. Claro, en spray. Sí, hay disponibles y me dijeron los chicos de la farmacia que si bien, bueno, por estas cuestiones que tienen las empresas de las políticas, tenés que pedir la autorización al Papa Francisco para que puedan hablar los chicos, decían que se está llevando mucho este spray para los chicos y oscila más o menos entre los 4.000 y los 6.000 pesos. Decía, Rafa, entonces, aumentó de 2.000 y pico a 6.000. Sí, sí, de 2.800 que estaba esta exa duración, ahora van 6.200. Lo que sí me advirtieron en las dos empresas que, obviamente, por las políticas que tiene la empresa de no poder permitir que su personal dialogue con los medios si no es un supervisor, nos decían que hay un incremento sustancial del valor. Claro. Y también he empezado a notar la demanda en este último tiempo, a vida cuenta, bueno, como ya empiezan los calores en la rioja, la humedad y demás, bueno, dice sí, ya la gente empieza a tomar como previsión, por eso ustedes podrán apreciar que justamente en esta empresa multinacional se ven algunos sectores de la góndola prácticamente con la marca, la gente apunta a la marca, digamos, Sida, mientras que las alternativas, que son de menor precio, todavía como que tienen ahí una especie de recelo algunos en usarla, pero advertimos, acuérdense que viene no solamente el uso del repelente, sino también tienen que usar las tabletitas para los mosquitos. Eso te quería preguntar, Rafa, ¿qué onda? Los espirales, las pastillas, o velas, también hay velas. Bueno, acá me decían, ¿saben una opción muy buena? La citronela. Bueno, la citronela, bueno, ¿no? Bueno, la citronela para colocar en aceite, para poner en ese tipo de antorcha que por ahí algunos usan para tener en el patio y poder estar con la familia al aire libre, bueno, el medio litro, 9.000 pesos. Bueno, no quisiera, es carito, es carito, es carito. Sí, y hay una crema, hay una velita de citronela que os sirve a más o menos los 5.000 pesos. Esa velita vos la colocás en el patio y la prendés sin ningún problema y estás con la familia. Y en teoría no debieran picarte los mosquitos, pero bueno, a eso tenés que agregarle, obviamente, por precaución, el famoso off, y no se complica. Sí, mi mamá una vez se mandó, bueno, pobre, no la estoy mandando al frente, pero puso una planta de citronela en la habitación directamente. Se puso toda la planta. Al diablo, chao, mosquitos, así con todo, barria con todo. Pero para, después estaba indignada. No me coroban más, dijo. Claro, no, no, pero después estaba indignada porque había mosquitos, entonces dijo que se tiró la planta, obviamente. Claro, te va de acá. Sí, te va de acá, lo tiró por la ventana. Afuera la citronela. Claro, claro. Bueno. La citronela es una muy buena recomendación para, digamos, situaciones al aire libre. Sí. Porque colocás, bueno, hay distintos formatos, viene la vela, viene la antorcha, hay otras opciones que también se pueden utilizar, pero bueno, cada uno siempre se ajusta al bolsillo. Pero sí me dijeron los chicos, los vendedores en ambos locales, tanto en la farmacia como en el supermercado, que es llamativo como la gente apunta primero a la primera marca. Va a la primera marca, se asegura, dice, bueno, marca, es igual al resultado y, dada la circunstancia, obviamente, financiera, algunos dicen, bueno, no llego al off, llego al vice, que es otra empresa, una alternativa y, bueno, van por el off. Tampoco está buena obsesión. Mira, yo te digo, para mi niño me costó un montón el año pasado conseguir, bueno, los repelentes para niños. Y empecé a ver algunas marcas alternativas con citronela para los niños también y la verdad que me funcionaron muy bien, muy bien. He tenido muy buenos resultados para ellos en el spray, en la loción. Ah, mira, bueno. Está bueno cambiar, probar otras opciones. Tanto en la farmacia como en el supermercado, nos decían que es mejor comprar siempre para los chicos distintos, pues que viene como más, digamos, morigerado, en cuanto a la invasión de los químicos y demás que tienen. Siempre es mejor comprar para niños y se recomienda eso, ese uso del tipo spray, que es muy, muy positivo para los menores de edad. Sí, 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 sí. Bueno, vayan acopiando. Vayan haciendo stock, vayan haciendo stock. Vayan al super, tráiganse un repelente, dos, viste. Acá este lita de la fuente le... Claro, la sugerencia de los vendedores, chicas, es compren porque van a venir más caros a partir del mes que viene. No, bueno, ya se triplicaron, o sea que me imagino que puedan seguir subiendo y sobre todo porque lo suelen hacer, ¿no? Las empresas, las cadenas, cuando hay más demanda, más lo suben también, lamentablemente. Y dentro del esquema que habíamos planificado nosotros para estas coberturas, nos queda ver cómo está trabajando Manzana Saludable, que es anexo a todo lo que se viene con el tema del dengue, con el tema de las limpiezas y demás, y también cómo está reaccionando la ciudadanía. Habida cuenta que un poco algunos decían, che, nos estamos relajando, fíjate que no es el tiempo del dengue y ya se olvidaron de sacar los elementos que acopian agua, etc. Pero bueno, estaría bueno hacer una pregunta por la gente del IREPSISA para ver cómo está funcionando el Manzana Saludable en este tiempo, ¿no? Bueno, ahí está, vamos a seguir sumando recomendaciones. A ver qué pasa. Gente, también me encanta el trabajo de la gente de Manzana Saludable, me encantan todas las recomendaciones, pero el laburo contra el dengue empieza en casa. Cada resumidero, agüita hervida, tiren agüita hervida, maten ahora los huevos del mosquito, maten ahora. Y otro tema que también lo vamos a dejar en la agenda, que lo decíamos el otro día al aire, lo repetimos ahora, es el tema de la famosa tela mosquitera. ¡Ay, demanda, no hay demanda! ¿Qué elige la gente? Ponerla con la madrita, ponerla con... Ahora viene un sistema mucho más fácil que es con imanes a las estructuras de las ventanas. ¿Qué elige la gente? Lo vamos a dejar en la cena también. Sí, me interesa eso, me interesa eso. Con velcro, yo vi que los pegan con velcro también. ¿Está bueno? ¿Está bueno? Sí, sí. ¿Está bueno? Está bueno, vamos a tirar. ¿Y el tul? Me gusta fijo, viste, no quiero tener la tela mosquitera en todo momento, la utilizo solamente para los tiempos del verano, y lo recomendaba también el otro día el doctor Pisi, el uso de los tules en las camas también para evitar la presencia del mosquito, y sobre todo cuando hay niños, y si hay cochecitos, si hay, bueno, todo lo que tiene que ver con los bebés, también ponerle el tul y evitar la presencia de los mosquitos, teniendo en cuenta que se viene, bueno, con el tiempo del dengue, y algunos avizoran una problemática fuerte en materia de salud, ojalá que no sea así, pero bueno, como dice Maya, la prevención comienza por casa, ¿no? Sí, sí. Gracias, Rafa. A ustedes. Buen día.